Bueno, frenadores, aquí estamos un día más y estamos en Minecraft Bueno chicos, como he dicho ya, aquí estamos en Minecraft Sí señor, voy a hacer una mini review rápida de la nueva versión de la Snapshot Que es para cambiar a la 1.8 Que es la versión final, ya sabemos Como todas, como la 1.7.2, 1.7 Pues esta va a ser la 1.8 Y es la versión 14W-02B Atención, eh, ojito al nombre Y bueno, ¿qué tenemos? Para empezar, tres tipos de roca diferentes con sus tipos de crafteo Que tenemos el granito, el dionite y el andesite Que son estas tres Y por respectivo tenemos el mineral, es el granito Endurecido, por llamarlo de alguna manera El dionite endurecido y el andesite endurecido Que tenemos, aquí tenéis los bloques como se ven en ítems Ahí los tenéis, ahí los tenéis Vale, y ahí, eso, los bloques de las rocas El otro bloque nuevo es el bloque de slime Que a mí me gusta mucho, la verdad Es así como con gelatina, ¿no? Y se hace con bolas de slime recubiertos por toda la mesa de crafteo Así, básicamente Lo que sería esto Aquí saldrían siete bloques de slime Que se ve así Y bueno, ¿para qué sirve este bloque de slime? Tengo aquí hecho esto Y sirve, básicamente, para rebotar Para botar Ué, ué No he saltado yo, ¿eh? A ver, rebote Si saltas, ahí ya va rebotando Hasta que para botar Y otra cosa es que anula golpes de caídas Pero, por ejemplo Esto ahora mismo tengo el creativo y no me voy a matar Por ejemplo, si quitamos el creativo Venga, me mode cero ¿Veis? Ahí me caigo Pego un bote gigantesco Otro Otro Cada vez más chiquitito Más chiquitito Más chiquitito Más chiquitito Y va Ahí está Y caigo Eso yo le doy No tiene mucha utilidad así en principio Pero como, por ejemplo, para tirarte El nether a lo mejor No lo veo mal Para ya una vez lo tengas preparado y todo O para mapas de parkour Será una buena opción Para putear a la gente que lo vaya a hacer Y lo último nuevo de los bloques Es el bloque de musgo Que se hace con el bloque Y poniendo una enredadera en cualquier sitio El bloque es lo mismo También lo puedes cambiar el orden Y te sale ya la piedra musgosa Es un cambio para poder hacerlo Sin tener que ir a una mazmorra Ni a una dungeon Ni nada por el estilo Ya lo vamos a poder craftear nosotros En nuestra mesa de crafteo Y bueno, cambios importantes del juego Pues aquí tenemos Mesa de encantamientos ¿Y qué hace la nueva mesa de encantamientos? Pues es muy sencillo Bueno, en realidad no es tan sencillo Si tenemos aquí Una espada Va a irse aquí que sale esto Podemos Ahora nos sale el primer Hechizo El primero El primer encantamiento Luego pone puntos opensivos Y la interrogación ¿Vale? Que puede salir o nada O Pues todo el abanico que hay Y rompibilidad 3 más Algo ¿Vale? Aquí está Y me dice que gasto 30 niveles ¿Vale? Podemos poner lápiz lazuli Y nos valdría menos Experiencia Espérate que estoy en creativo Y creo que no sale Porque estoy en creativo Cambio de 1 No El 0 El 0 Estoy aquí ¿Vale? Así Y ahí 3 de lápiz lazuli Y 3 de niveles de encantamiento Pues le damos Y hemos gastado 3 de lápiz lazuli Que esto le va a dar Un vuelco totalmente Al lápiz lazuli Porque va a ser súper útil ahora Y me ha dado Irrompibilidad 3 Y perdición contra los antrópodos 4 He gastado 3 niveles Como veis ahí Tenía 30 Ahora tengo 27 Y he gastado 3 de lápiz lazuli Por un encantamiento Nivel 30 Es un La verdad Es muy bueno Yo lo veo muy bueno Voy a probar con otro Para que lo veáis Aquí Otra espada de diamante Puede ser de lo que sea Con cualquier cosa funciona Perdición de los antrópodos 4 Y empuje 2 No ha gastado nada Porque estamos en creativo Pero básicamente Ahí lo veis Que se pueden utilizar Dos métodos de pago Siempre Siempre No va a ser solo una cosa A no ser que sea por niveles No puedes pagar solo Lápiz lazuli Y 0 de nivel Es lo que quiero decir Si quieres pagar O solo nivel O nivel y lápiz lazuli Y esta música Que es nueva Por cierto De esta nueva versión Siguiente Y último cambio Del juego Los aldeanos Los aldeanos Los han cambiado Bastante No se si sabíais En la wiki De minecraft Lo podéis ver Que todos Los 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 comercios Que te daban los aldeanos Ya estaban puestos Pues han añadido Nuevos No se si este es nuevo La verdad No me se de memoria Todos Este no es nuevo Esto seguro Y ahora dan Muchos encantamientos nuevos Aparte de añadir Uno de carne de zombie Que es muy importante Muchos más En realidad Y ahora tienen Dos encantamientos De base Como veis Podemos solicitar Dos encantamientos Dos cambios Desde nada más empezar Que es un cambio Muy importante Para ver Que aldeano te gusta Y cual no En vuestras granjas De aldeanos O en lo que queráis Y bueno Como último cambio Que siempre Siempre hay Es reparación De bugs Y intentar Que vaya mejor El juego Lo dudo Porque siempre va igual O a veces Estaba peor Incluso con las nuevas Versiones Pero Yo creo que hasta aquí En mi cama Hinchable Lo dejo Espero que os haya gustado Esta pequeña review Espero que no se haya hecho larga La he hecho pequeñita Para que se entienda Todo bien Conciso Y de todo Muy guay De la muerte Así que Nada por mi parte Espero que os haya gustado Ya sabéis La review De la 14W02VB Snapshot De la 1.8 Próximamente Así que Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos Adiós